Welcome, bienvenidos a todos y reciban un cordial saludo desde la distancia Les doy la bienvenida a todos los rebeldes del aprendizaje digital Antes que una corporación o empresa somos una familia Bienvenidos a la familia ELC Quisiera antes que nada empezar con una maravillosa frase que dice así La única educación que existe es la autoeducación Mucho gusto, my name is Rinaldo Galvis Tengo más de 17 años de experiencia en el ámbito educativo Enseñando a otras personas a poder comunicarse en otro idioma como inglés, francés o portugués Lesson 1 En esta lección vas a aprender a saludar y presentarte en inglés Empecemos Vocabulary Hello Hello Hi Hi Good to see you Good to see you How's it going? How's it going? What's your name? What's your name? My name is My name is I am I'm Nice to meet you Nice to meet you The same The same Kate y Julia se encuentran en la universidad Primera situación Hello Hello Kate Hi Julia Good to see you The same Now listen Hello Kate Hi Julia Good to see you The same Now listen again Hello Julia Hello Julia Hi Julia Good to see you The same Ahora es tiempo de repetir en inglés Vamos Repeat Okay Very good Puedo repetir Alright Very good Excellent You are doing well Lo estás haciendo bien Very good Very good Richard Richard quiere conocer el nombre de la amiga de Raquel What's your name? My name is Sophia Now listen What's your name? My name is Sophia Listen What's your name? My name is Sophia Es hora de repetir en inglés So repeat Very good Now repeat one more time Okay Very good You are doing well Lo estás haciendo bien You are doing well Seguimos Ana se presenta Como su nuevo compañero de trabajo I am Ana Nice to meet you Ana Now listen I am Ana Nice to meet you Listen again I am Ana Nice to meet you It's time to repeat In English I am Ana Nice to meet you Repeat Very good Very good Steven saluda al dueño de la compañía Good morning Mr. Gomez How's it going Steven? Listen Listen Good morning Mr. Gomez How's it going Steven? Listen again Good morning Mr. Gomez How's it going Steven? Ahora es tiempo que repitas en inglés Repeat Okay Very good Excellent Now repeat Perfect You are doing well Continuemos Ahora te presento un breve diálogo Listen Hello Good afternoon Excuse me What's your name? Oh Hi I am Mr. Gomez And what about you? Hello Mr. Gomez I am Miss Perry Pleased to meet you Miss Perry Thanks for watching Thanks for watching Nos vemos al interior Del próximo video Donde aprenderás A decir Cómo estás A saludar Y despedirte Bye bye Nos vemos chicos Nos vemos chicos Bye 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 bye